Bueno amigos, pues nada, aquí estamos haciendo uno de los vídeos de tanto en tanto que vamos a hacer, ¿eh Luisito? No te leas la chuleta, ¿eh? Está todo preparado. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa, Oski, tú y yo. Vamos a darle bien la suelta a Sinceriz Fitness que lleva dentro de las cosas como son, ¿no? Yo siempre le digo que hay que cortarse un poco, porque si no luego no justifican, ¿no? Pero este cabrón se le ha ido la olla y nada más que decir verdades, decir verdades, decir verdades en realidad. Lo que pasa es que siempre estamos con los tapujos estos de, hostia, es que si dices esto, y si dices lo otro, hostia, y si dices aquello, joder, pues bueno, mira, Luis quería hablar de lo que implica por parte de un competidor competir, por parte de un alumno, ¿no? Llegar a la competición, y ya que estamos podemos hablar también de lo que implica por parte de un preparador preparar. Es que por lo visto todo el mundo se piensa que es todo muy fácil, ¿no? Cualquiera es capaz de llegar y competir ya está. Sin pensar en la verdadera dificultad que tiene esto, ¿no? ¿Tú qué dices, Luis? Yo creo que el primer paso sería, pues yo quiero competir y lo primero que haría es buscarme un preparador. ¿Qué preparador me busco y en base a qué me lo busco? ¿Tú por qué te acercaste al tío este? ¿Teniendo mami? Si eso es lo malo, eso no se puede explicar. Bueno, llegas, conoces a alguien, ¿no? Llegas, conoces a alguien, y en mi caso yo dije, yo me voy a dar tres meses de prueba, como cambio, y ahora sí, si lo he elegido a él, voy a confiar en lo que él me diga, y voy a hacerlo como él me diga. ¿Durante qué? Voy a probar si yo puedo, también, o si nos llevamos bien, o si hay una relación... Ahí has dicho algo que para mí es súper importante, y lo que yo he visto desde fuera, en la relación vuestra del preparador, aparte ya de la amistad que habéis generado todo esto, es eso, ¿no? O sea, ¿qué conexión habéis llevado a tener entre los dos, para haberos convertido en tan buenos amigos? Que es lo que pasó con el primer momento. Ahí está, ahí está. ¿Me entiendes? Sí que es verdad, yo como preparador y con mucha experiencia, ya lo sabéis, ¿no? Que yo he llevado campeonatos de España con un autocargo lleno de competidores. ¿Te acuerdas, Luis, no? Cuando había fechas que si no llevaba yo a las competiciones, se quedaban las competiciones. Yo, de hecho, muchas veces elegía prepararme cuando no preparaba tanta gente. Ahí está. Bueno, llega un momento que por parte, yo hablo con la experiencia del preparador, ¿vale? Vosotros hablo con la experiencia del competidor, en tu caso, y en el tuyo no del competidor, pero sí del alumno que conecta con un preparador para llegar a su objetivo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es muy fácil decir, voy a confiar en esta persona, sobre todo en una persona que no tiene experiencia y comienza a prepararse. Todo va muy bien hasta el momento en que comienzas a apretar a esa persona. Eso es cierto. ¿Sabes qué pasa? Yo he comenzado a hablar de esto y te lo he propuesto por la última experiencia que he tenido preparando gente, esta última temporada. Mira, yo te digo una cosa, Luis, mira, escúchame. Ya sabes que todo lo que tú me puedas decir de preparaciones, yo lo tengo ya mamado. Y yo que te decía, mira, es que para que veas como somos, ¿no? La gente que nos gusta el mundillo este, ¿vale? Para que veáis como somos, ¿no? Luis estaba muy ilusionado porque tenía un par de atletas que verdaderamente tenían... Preparate porque vas a fracasar. Y me decía Luis, no, porque yo confío, porque lo están dando todo, porque... Y yo lo único que hice fue analizar un poquito por la experiencia que tengo de tanta gente como preparado. Porque yo siempre he preparado del corazón, no desde el dinero, ¿vale? Sí que he ganado mucho dinero preparando, lo voy a engañar, mucho. Yo... Mucho. Pero es que tú puedes ir hablando, pero al final acabas preparando a la gente desde el corazón. Y esto es una cosa que viene dada por la persona. Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que es súper inteligente preparar a la gente desde el dinero. Porque en el momento que el corazón se mete por medio, las cosas no funcionan. Cuando tú mezclas la amistad con la preparación, generas una desconfianza del preparado, del alumno, hacia su preparador, porque siempre hay alguien que le dice algo. Entonces, como tú eres su colega, no eres su preparador. O sea, tú sabes cuando siempre va a funcionar a mí, cuando yo... Y luego pasa otra cosa, que por la relación de amistad, si tú eres preparado, te ablandas con esa persona que está preparada, hostia puta, que dice, no quiero que sufra, bueno, no le voy a apretar tanto... Mira, yo tengo un ejemplo de un buen amigo, no voy a decir el nombre, pero seguramente que si lo ves se va a sentir, se va a sentir... No, que lo estoy enamorando, ¿no? Es identificado. Es identificado, esa es la palabra. Ahí está, mi hostia. Bueno, va. Que me vino y me dijo, Toni, yo quiero competir, pero hostia, no me apretes, ¿eh? Yo quiero salir para saber lo que es y después ya lo dejaré y no volveré a hacerlo y tal. Entonces, yo lo preparé desde el corazoncito. Mi colega, tío, de tantos años, de tantos años, de muchos años, lo voy a preparar desde el corazoncito y después me dejó porque decía que es que yo no lo había preparado bien porque no lo había apretado. Ya no se acordaba de aquella conversación que tuvo conmigo y me dijo... O sea, a mí no se me olvida, porque yo sé lo que es competir a muerte. Yo sé lo que es salir a... a morir. ¿Vale? Entonces, yo sé lo que se sufre. Y yo mi colega no quería que sufra porque él me dijo que quería sufrirlo. Pero, preparaciones inhumanas, os juro que tanto Toni como yo lo hemos sufrido, ¿eh? Pero escúchame una cosa, ¿tú quieres ganar? Sí. Vale. Tú quieres ganar, tienes que sufrir. Si no sufres, no ganas. Acuérdate de lo que te digo, esto es así. Por mucha farmacología que quieras poner, hay un punto a cuatro semanas de cualquier evento, hay un punto donde tienes que echarle cojones no. Lo siguiente. Es ahí, que no sé si es por la falta de comida, que también afecta muchísimo al estado de ánimo, y es cuando se comienzan a escuchar a otras personas, cuando vienen las dudas, que es que no me veo bien. Pero es que, en realidad, tú como atleta no te tienes que... Tú no te tienes que ver bien. El que te tiene que ver bien es tu preparador. Y aunque tú no te veas bien, si él te dice que estás bien, créetelo. Y no tienes que darle más vuelta porque si te pones en manos de otras personas es para no pensar. ¿Sabes lo que pasa? Que la única forma que podéis tener de poder criticar el trabajo de cualquiera, es haciendo ese trabajo. Es haciendo las cosas tal cual como te lo dicen y luego valorar los resultados. ¿Sabes que hago yo muchas veces ya cuando a mí hay alguien que me dice que quiere prepararse para competir? Es decir, mira, vamos a hacer una preparación como si fuera para competir, pero sin ir. Y cuando llegas ya el momento que comienzas a apretarlos un poquito, me dicen, oye, yo no valgo para esto. Ahí está. Y pensar que hay que apretar, porque no todo el mundo dispone de la misma economía para poder ir a la misma velocidad, ¿vale? Esto es como las carreras de Fórmula 1. Están las marcas de la hostia que es Mercedes, McLaren y toda esta gente que van a full y después hay marcas más segundonas donde no llegan y todos van en Fórmula 1. Pero en los Fórmula 1 están con una mecánica que no les llega el dinero para nosotros. O sea, ¿qué tenemos que hacer, qué tenemos que elegir para tener el preparador idóneo? Yo creo que lo del vínculo, para mí antes era muy importante, ¿no? Lo del vínculo entrenador-aluno, ¿no? Pero es que en realidad, hoy por hoy, con tantas redes sociales, con tanta información falsa que hay, no es bueno. Bueno, el entrenador tiene que ser un tío que vengas, te haga la visita, te dice lo que tienes que hacer y te eche. Si hablas mucho y haces amistad, seguramente que saldrá mal la preparación. Y otra cosa que veo imprescindible es que... Porque la gusta de la confianza. La gusta de la confianza. Una cosa que veo imprescindible es que esa persona que te esté preparando haya pasado por la experiencia ya de haber competido y saber lo que es vivir esos momentos tan jodidos. Es que normalmente, cuando una persona queda segundo, te dice, yo tenía que haber ganado. Vale. Eso es otra cosa. Yo creo que ahí pasamos ya... O sea, una vez que yo he elegido a mi preparador, creo que lo siguiente es establecimiento de objetivos. Y ahí están las expectativas de cada uno. Porque a mí cuando... Esto me ha pasado muchas veces. A mí si me preparas, es para ganar. Y digo, pues... Me parece que no te voy a preparar. Porque no te lo puedo prometer. Porque es lo que me dices tú siempre. Yo te prometo que puedes salir en el mejor punto que puedas este año. La mejor forma que te hayas visto. En ese momento. En ese momento. Eso no significa que te pueda venir otra persona. Que esté mucho mejor y te gane. Y eso no significa que ese preparador haya hecho un mal trabajo. Ahí está. Porque tú compites contra ti. No compites contra los demás. Mira, escúchame. ¿Sabes lo que pasa? Y yo te hablo de la experiencia de competidor también ahora, ¿vale? Porque cuando te acostumbras a ganar, me ha pasado. Yo siempre... Yo he tenido la suerte. Y bueno, ahí está todo lo que hay, ¿no? Que la mayoría de las veces que salía competidor, ¿no? O he hecho un top 3 siempre, ¿no? Siempre. Entonces, cuando... Cuando das un paso a un nivel estadosférico, como es el tema de los profesionales, y ya no ganas, te pueden pasar dos cosas. Una, la que me pasó a mí, de no saber cuál es el momento de parar, por la obsesión de conseguir algo que no vas a conseguir en primer lugar porque no descansas ni ves el momento de parar, para hacer un descanso. O otra, coger, apartarte de una vez, ¿vale? Descansar, mirar la realidad y afrontarte a ella, ¿vale? Todos queremos ganar. Eso es así. No puedes competir contra ti mismo. Eso es una cosa que decimos cuando perdemos. Cuando ganamos, no. ¿Me entiendes? Todo así. Claro, es que piensas que es un deporte. Pero tú estás hablando de tu experiencia que llevas un montón de años compitiendo. Yo me refiero que... Yo creo que te ha pasado un montón de veces. ¿Cuántas veces te ha venido una persona que ni siquiera ha hecho una dieta de definición, ni siquiera para quitarse lo que le sobra? Y te está diciendo, Toni, prepáame para competir, pero si no es para arrasar nada, ¿eh? Mira, a mí también me ha pasado, y te hablo de la experiencia, ¿no? Yo he tenido competidores con un nivel de la hostia. Mira, a ver, Luis. ¿Vale? Luis, cuando ha salido a tope, no le ha ganado a nadie y se ha demostrado. Se ha ido a europeos y ha ganado europeos. Se ha ido a... Ha hecho top 5 en mundiales, en arnos, en todo, ¿no? Son tíos físicos espectaculares en todos los sentidos. Yo creo, bajo mi punto de vista, ahora que no lo soy Luis, ahora está en el momento de que de verdad podría hacer daño. Pero bueno, él, ¿ves? Ahora está en la realidad. Luis, ahora está en la realidad. ¿Qué quiere decir la realidad? No está con la obsesión que yo me metí con 32 años, en la obsesión de competir, 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 competir y no salir de ello. ¿Vale? Que al final está en este momento porque yo le dije, ¡Eh! ¡Frena! ¡Sal de aquí! ¡Sé objetivo! ¡Mira desde fuera! Y después decides. ¿Vale? Entonces él salió del... Porque estabas cegado. Estabas cegado. Estabas cegado. Estabas cegado, sí. Estabas muy cegado. Entonces yo le dije, ¡Eh! Entonces, ¿qué ha hecho? Luis no soy inteligente. Por eso yo lo envidio no haber tenido alguien que me dijera a mí, ¡Toni! Echa el freno. Mira las cosas desde otro punto de vista. Espérate. Que llegará el momento de poderlo afrontar bien, ¿no? Y Luis lo ha hecho. Y ahora me da rabia porque lo está mirando también el cabrón que es que no es momento de empezar. ¡Y tiene que empezar ya, Luis! No, pero... Te voy a decir una cosa. Hay algo que es muy bueno. Eh... Para un buen competidor, eh... Fracasar o perder, que sería ya no ser el primero. Escúchame. Es que sabes que... ¿Qué es no ser el primero? Mira, esto me lo dijo a mí José Ramos, del presidente de la España, le dije, ¿eh? En su día. Y... Es un gran hombre, ¿no? En unas cosas y en otras no tanto, pues somos todos, ¿no? Unas cosas nos gustan mucho y otras cosas nos gustan tanto. Bueno, pues a mí en esa parte, un buen amigo mío, hace mucho que no lo veo, pero bueno. Me dijo José Ramos, todo el mundo sabe quién es. Me dijo, pensar que en este deporte, el primer derrotado es el segundo clasificado. Sí. O sea, a partir del segundo... ¿Vale? Bueno, sigue, sigue. Y a eso iba yo, ¿no? Que es un deporte complicado, ¿no? Que el buen perfil psicológico de una persona que es un campeón a nivel de mente, ¿eh? Es... Si quedo... Eh... Si quedo mal, puedo hacer un cuarto o un quinto. Esto me tiene que animar a mejorar para el próximo campeonato. Y si quedo primero, me tiene que motivar para mirar cuál es la siguiente meta. Lo que no podemos hacer es decir que he quedado segundo o me merecía haber quedado primero. Eso es lo que odio. Porque lo fácil siempre en esta vida es echarle la culpa a los demás en vez de mirar por uno mismo. ¿Qué es lo que pude hacer yo para mejorar? En vez de pensar que los demás estaban peor que yo y que yo me merecía la victoria. Esa es la manera de no enfocarlo y de no mejorar nunca. Mira, yo me encontré en situaciones como he competido tantísimo. De hecho, bah... Competido en ese hecho no la se cuenta nunca. Pero bueno, ahí veis todo lo que hay ahí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando... Yo hacía una temporada, Luis. Y claro, cuando haces una temporada en Open Nacionales ya no hay Open. Ya no es el culturismo que había antes, ¿no? Ahora son más de otra manera. Antes competías y ganabas te pagaban y ahora para competir tienes que pagar aunque no ganes. Bueno, ha cambiado, ¿vale? Todo ha cambiado, ¿vale? Esto ha evolucionado al momento en el que estamos ahora. Y bueno, puede estar bien o puede estar mal. Eso cada uno lo decide, ¿no? Pero yo, en los Open Nacionales, que había un nivel estratosférico, ¿vale? Si yo llegaba a un Open Nacional y quedaba en un top 3 o ganaba, ¿vale? Si en el siguiente Open Nacional hacía segundo o tercero, yo me ponía a pensar dónde había fallado porque con los mismos señores, ¿vale? Había ido 4 o 5 puestos atrás. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Pararme, enfocar, qué he hecho bien, qué he hecho mal, cuánto carga me ha faltado, en qué he comido más, en qué he comido menos, qué entreno me he saltado, qué es lo que tenía que haber hecho, qué no he hecho, lo he arreglado y he vuelto a ese puesto en el que merece. Entonces, si tú sales a competir y quedas segundo, en vez de decir, es que yo tenía que haber ganado o lo merezco porque yo era mejor, tienes que decir, a ver, ¿qué tiene esa persona? Porque en el próximo campeonato la vas a encontrar otra vez, ¿vale? Porque las temporadas van así. Puede salir alguien, pero las posibilidades son muy bajas. Mira qué es en lo que has fallado y en qué puedes mejorar de tu preparación porque una vez que estás en forma, en una semana se pegan cambios bestiales. Y ese fallo, que tú lo sabes, que lo has hecho, no eres el que es el preparador, tú eres el que sabes en lo que has fallado. Si no lo vuelves a cometer, triunfarás. ¿Vale? Y no te creas que poniéndote en manos de otro va a ser mejor porque seguramente va a ser peor. ¿Por qué? Porque este señor ya te tiene el hilo cogido y sabe en el momento que estás y cómo estás. Y si en ese momento te vas a las manos de otro va a ser peor porque esa otra persona, no es que lo sepa, es que no te tiene por la mano. ¿Sí o no lo ves? Cierto, cierto. Conclusión sin terifines, suéltala. Conclusión no está. Yo estaba pensando ya en los siguientes pasos. ¿Sí? O sea, el hijo preparador, decido prepararme, ya me están apretando la dieta, estamos mirando a los resultados. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tomar reflexiones, ¿no? Hacer reflexiones, que es lo que estamos hablando ahora y yo creo que, ¿qué más queda? Me estoy dejando algo. Es que en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que yo me he llevado tantísimas alegrías con esto y tan pocas decepciones pero pensar que en la vida las decepciones siempre superan las alegrías. Entonces, hay mucha gente que me dice no veas el Tony, con la de gente que preparaba ya no lo prepara a nadie. Está acabado. No. El Tony no está acabado. El Tony valora ahora las cosas de otra manera y piensa que esa implicación tan grande que hacía con la gente no le merece la pena. El Tony no quiere preparar gente y yo le tengo que convencer. No es eso. Si yo cojo a alguien... Luis, si yo cojo a alguien... Aquí es que nunca he querido preparar gente para competir así. He sido yo. He sido yo. Siempre. Escúchame, yo cuando viene a un chaval de nuevo que no lo conozco y quiero competir, Tony, porque es un referente y tal. Oye, me animo. Y digo, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando llego a casa, me digo, ¿y ahora por dónde me va a salir este chaval? Por muy buena persona que pueda ser o no. Pero es que no lo conoces. Entonces no puedes valorarlo. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que las personas, aunque sean buenas, es lo que te he dicho. En el momento que les aprietas un poquito, ya se les nubla la mente. Y es en ese momento en el que también, por parte de nosotros les tenemos que dar tranquilidad, pero también es por parte de ellos que es que tienen que mantener esa confianza en nosotros. Vale, en resumen. Cuando vas a buscar un preparador, ¿lo primero qué sería? Elegir una persona que, aparte de tener conocimiento, sea afín con tu manera de ser. O sea, lo primero serían los conocimientos. Confianza. El tema de la confianza o tener conexión es una cosa que viene con la prueba, con el tiempo. ¿Vale? Aunque, yo os digo una cosa. Yo he preparado a Luis, bueno, yo he preparado a Luis hace 10 años, ¿no Luis? O 11, ¿no? Y os digo de verdad, Luis. No lo conoce. Luis siempre sale bien, ¿sabes por qué? Porque cuando lo preparo me convierto en un cabrón y se enfada conmigo y me grita. Y escúchame una cosa, y es que me gusta. Porque cuando me está gritando es que estoy haciendo bien las cosas. En el momento que yo pongo a mirar por él como mi amigo, no va a salir bien la preparación. Que casi es lo que nos pasó la última vez. Que por cierto, ya hablaremos del tema de entrenamiento y de trabajar con un compañero de entreno, que es súper importante. ¿Vale? Porque ahora nos vamos a ver más fuertes que nunca. ¿Sí? Sí, eso lo digo yo. Claro. Porque ahora estamos entrenando todos los días. Y juntos como hacemos. Ahí está. Así que es verdad. Bueno, pues nada, aquí... ¿Cuánto hace que hemos colgado en un vídeo, Luis? Mucho, muchísimo. Muchísimo tiempo. Entonces la amistad vale cuanto y nada, pero no nos va a competir. ¡Hostia! Y luego hay otra historia. Nosotros tenemos esta amistad, empecé con 3 meses, llevan 5 años, porque no me deja competir. Pues... No, pero bueno. Óscar, tú sabes... No me deja... Sí que es verdad que muchas veces se lo he dicho. Somos demasiado amigos. Yo no te preparo para competir. Óscar, tú te he preparado para no salir. Tú sabes también... Está muy bien punto para no salir. Que tú te has puesto solamente una vez fuerte. Y fueron los dos días que entrenaste conmigo. Y que te hice caso. Ahí está. Dos días me hizo caso. Dos días me hizo caso. Me puse un cambio que llegaba. Tengo cinco años con Luis y nunca le ha funcionado nada de lo que ha hecho. Con eso estoy pensando. Bueno, mira. Elegir competido en base a conocimiento y confianza. Establecimiento de objetivos. Que es muy importante, que por cierto, tenemos por ahí un vídeo colgado que estoy hablando sobre establecimiento de objetivos. Después de eso, el curso de toda la preparación, mantener esa confianza en ese preparador. Y aparte de pensar en lo que puede hacer el preparador por ti. Pensar en lo que tú puedes hacer por él. Que esto es una cosa que es... Recípula. Exacto. Recípula. Bueno, pues nada. Esperamos que... A lo mejor no. Pero a lo mejor sí hemos solucionado algunas dudas que podrían haber sobre el tema. Que vamos a hablar muchas veces. Pues animamos a hacer preguntas. Poner las preguntas aquí debajo. Porque Luis es el que se las lee, yo no. Yo estoy desconectado. Sí, claro, sí. Luis es el jefe. Al final es el que manda. Porque yo ya estoy jubilado. Sí, pero él hace likes en todos los comentarios, eh. Pero no se ve ninguno, eh. Bueno, amigos. Hasta el próximo que será. Quién sabe. ¿Vale? Fuerza. Siempre has soul. tumor, tumor, tumor! Se va a seguir. Has intelligence. Tô. Franz, tomo.